Gran Señor y Eterno Rey Gran Señor y Eterno Rey Gran Señor y Eterno Rey Y reinará por siglos eternos Por siempre y siempre, por siempre y siempre Aleluya, 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 aleluya Aleluya Vaya la mente Dios nos da su incomparable don Así no vive y partida sus bendiciones son Ningún olivo acaso reciba su venir Hasta el de humilde corazón Y habrá que recibir Por tanto niño de Belén Que siente con tu paz Que nuestras almas nace hoy Limpiando todo mal Los ángeles de cielo Te anuncian al nacer Ven por nosotros A morar Oh Cristo Revaler De vida Adoremos Cristo Señor Señor La noticia del momento La noticia del momento Tú la debes conocer El vestido prometido Ha nacido allá en Belén Ni la radio Ni la radio ni la prensa Han narrado tal verdad Esta historia que ha traído Paz, amor, felicidad Fueron ángeles del cielo Reporteros de la luz Y una noche anunciaron La llegada de Jesús Gloria 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 Gloria